esta semana como de costumbre estaba en facebook y me encontré con una noticia que me llamó muchísimo la atención un amigo publicó un post diciendo qué tan cierto es esto vi la noticia y el título decía confirman la muerte del hijo mayor de Shakira y piqué supe enseguida que la noticia es falsa porque primero el título no discrimina entre mayúsculas y minúsculas la foto se nota que es un montaje y la fuente de la que proviene la noticia es el viejo cabrón a quién se le ocurriría que esto es real de verdad hasta risa lo peor de todo esto no es que mi amigo haya compartido la noticia sino el rumor que se generó a partir de esta desinformación que hasta la familia de Shakira le tocó salir a decir que esto no era cierto imagínense que el hijo del hermano de Shakira publicó el siguiente mensaje en Twitter él dijo lo siguiente en serio no tienen más nada que inventar qué bestialidad estar inventando rumores así de feos sobre un niñito de cuatro años la tía de Shakira también publicó un mensaje desde sus redes sociales ella en instagram publicó milán está muy bien dejen el tema hagan noticias positivas que desastre de los medios de desinformación por eso hoy la invitación es a que recordemos la responsabilidad que tenemos como usuarios en las redes sociales no se nos olvide que ni nuestra familia ni nuestros amigos son fuentes oficiales ni tampoco periodistas entonces no podemos compartir todo lo que ellos publican además recordemos verificar el título de la noticia verificar la fuente de la que proviene y verificar también la foto porque como vimos muchas veces son montajes además estas noticias que son muy amarillistas muy exageradas no todo el tiempo son verdad esas son mis recomendaciones para no compartir noticias falsas si ustedes ven la noticia del hijo de Shakira no la compartan y no pasen pena nos vemos en una próxima ocasión con más fake news